Chupi 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 Dale punte cubi, apague la luz y que se famo el payuti. Dale un chupi chupi, que yo lo disfrute. Dale lo de puti, tráigatelo tú. Dale un chupi chupi, dale punte cubi. Apague la luz y que se famo el payuti. Hace rato, mami, que yo estoy cayendo atrás de enfermera, pa' que tú me jures mi enfermera. Oye, con mi fanatismo, mételo en los puti, a mi capimbo y dame un chupi chupi. Yo justo, mami, soy el chonto, baja el pozo pa' que chupo un tonto. Pa' la mamá, pa' la cita cañería, felicidades por la aleluya. Pa' la noche, la de la lina, te voy a dar un chupi chupi en la piscina, te voy a dar cante la cinta, la solana, y el fin que me será vecina. A mí me gusta tu chica cañería, tu cuchicuti, a mí me gusta tu perfume, pongo la cara de loca que yo te pongo la music, pa' devorarte en mi carusina. Dale un chupi chupi, que yo lo disfrute. Dale un chupi chupi, tágate los puti. Tengo chupi chupi, dale ponte cuqui, te apague a la luna, y que se ponen playuki. Yo me toquen la cinta, baby yo lo disfrute. Dale un chupi chupi, dejate los puti. Húdia un chupi chupi, dale ponte cuqui, te apague a la luna, y que se ponen playuki. Este candelaki, lo pongo yo sin elaki, pa' que se vaya a la moraki Viene, yo me voy, como hacemos, mamasqui, es que tú no es de carne, mamas Esto es de planta, de plastilina, mi china, vámonos directo pa' la china Pa' que se bote, la adrenalina, da mucho pecho en la cocina Oye, te metiste a queche, pa' que te arroja peche, dime si te piensas que te pegas Oye, te metiste a queche, dime si te arroja peche, dime si te arroja peche Sobre tu lengua que te voy a hablar, lecce, cambio Mamita, vámonos sin yoki, que me lo pido, está el doki Dale, 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 doki, para que papi te arroja Sin yoki, la niña está sin yoki, se va a escalar el doki, pa' que papi se arroja Sin yoki, la niña está sin yoki, se va a escalar el doki, pa' que papi se arroja Sin yoki, lo que arroja es tu problema, ya voy a ir a ir a la vuelta Dale un chupi chupi a la cena, que estoy loca pa' perder la cena Chupi, chupi chupi ma', que se pone brava mamá Chupi, chupi chupi ma', que se pone brava mamá Dale un chupi chupi, que yo no disfrute, hazle los bruti, cállate los bruti Dale un chupi chupi, dale pute cubi, ya vaya la nuca, que sepa muerda yuki Llamo chupi chupi, déjale a tu fruta, dame la hulta y trá hetela a tu ti. Llamo chupi chupi, dale porque cookie, dame la hulta y que se forma el maludi. Llamo chupi chupi de tequila, aquí está tu papita que te emigila. La cama más como como es silencio, un poco más feo que las muertas destritas. Estoy echándote pila, la cama de mi cuerpo se alquila. Improvisate en la fila Una pregunta, mami, tú te respiras Vamos a dejar el Audi Vamos a ir un Zubi Vamos a dejar el frío Que se te congelar el puti Que se nos vamos de pala A lo que hay del Zubi Hay del rito, rito Pa' que tú lo disfrutis No me detengo ahí yo Por palante Pero te voy a dar lo que tú quieres El limón, pa' que es con Que es el te Oiga, te veas que más me quieres La chuki, chuki Mi puti, mi desentoro Uno, dos, por lo que por ahí De uno a otro O si yo socorro el cachorro Lo afono Bandida, damos un Zubi, Zubi Para que salga el choco Te vas a no decirme Te voy a quitar la clima Te voy a quitar la clima Te voy a quitar la clima Porque no me voy a quitar Un Zubi, Zubi Sin el Zubi Soy el limón Porque para esto es chula Porque luego Sin Zubi La niña anda sin Zubi Se va a la escala en Zubi Pa' que papi se lo toque Sin Zubi La niña anda sin Zubi Se va a la escala en Zubi Pa' que papi se lo toque Chupi, 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 Chupi Chupi, ma Chupi, ma Chupi, ma Dale, Chupi, ma Chupi, 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 Chupi A la mire, ma Chupi, ma Dale, Chupi, ma Dame un Chupi, Chupi Que yo no disfruti Abre la boca, puti Tráigatelo tutti Dame un Chupi, Chupi Dale, pute, rubi Que pa' que la luz Que se pone hayuki Dame un Chupi, Chupi Que yo no disfruti Abre la boca, puti Tráigatelo tutti Dame un Chupi, Chupi Dale, pute, rubi Que pa' que la luz Que se pone hayuki Yo soy tu loco de carao El marriano O marriano Yo soy tu loco de carao Yo soy tu loco de carao Yo soy tu loco de carao Yo soy tu loco de brume Vamos a caballo cantando Y mi pecho se lastima Cuando escucho sonero improvisando Cosas que no tienen rima Contigo me quedas pa' queche Siento mi sacrificio Camino ya he hecho un mani Y esto era mi chupi Calentando el pib Dando flow Calentando el popi Y el co Los reggaetoneros de Cuba Cárgate duro Pa' que mueve el potingote Esto es otra historia, papi Otra goza Viste Como yo creo una sución En un mismo lugar Apaga la luz Y acceda la linterna Pero trácatela, trácatela, trácatela Porque tú no te doyela Es pa' que huele a la dictadora Esto es Totalmente noioso Para el mercado Estamos haciendo cruz Porque estamos un grito Comenzamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!